Yo creo que va a ser mejor que ahora, así, incluso quien va a ganar va a tener más votos que yo, que los que yo obtuve, así como lo están escuchando. Y entonces, en el caso de las Fuerzas Armadas son muy leales, muy institucionales, profesionales, respetuosos de la autoridad civil y nos están ayudando muchísimo, mucho, mucho, mucho.